jajajajaja ¿me siento rica? ¡me siento rica! hola mierda hola suya ok entonces el día de hoy les traemos así un video bien random otra vez donde voy a manejar otra vez ando con un culo un besito vamos a hacer un un friendship quiz creo que lo haría el que vamos a salir peleadas el día de hoy no mentira nos vamos a conocer mejor así es que va a ser la primera dice para Oriesta ¿cuál sería su primera cita perfecto? ir a un parque temático cata de vino netflix ir a algún concierto ir de excursión ir a arboliches cena a la luz de las velas un concierto no te voy a decir si está bueno o si está mal ay tú eres tan mal vamos no 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 está mal no está mal sí ok wait 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 tengo tu intento dale yo te digo si tío o si no le da una excursión la luz de las velas whatever netflix ok netflix que es lo más importante para Oriesta el dinero el amor su familia y amigos una carrera profesional que es difícil ok la familia y amigos sí a dónde le gustaría ir a Oriesta de luna de miel suiza parís hawaii italia tailandia grecia méxico la isla de las primas sangre piquete grecia si? no este no sé Wood Franca profrecia donde quieres ir a tailandia JAMAY oh my god este no los vi ustedes qué bebería Oriente siesta con sus amigos agua cerveza whisky vodka vino café mocktail y té té eso fue fácil todas las opciones eran no ¿cuál es el signo zodiacal de Orielca? no way no sé eso ¿eh? acuario piscis arientauro gemelita es libra, ¿verdad? es libra ok yo no sé eso con 100 millones de dólares ¿qué haría Orielca primero? comprar una villa donar a la caridad comprar uno super auto invertir en el mercado de las acciones comprar diamantes cumplir los deseos de familiares ¿qué haría la villa? ¿is eso? sí, ¿verdad? la villa, girl, all the way ok, ¿qué le gusta hacer a Orielca? en su tiempo libre ir al gimnasio ama ir de compras prefiere nadar ir a ver una película dar un paseo ir a la biblioteca prefiere dormir ver Netflix dormir dormir esto también es fácil sí ¿con cuántos shots Orielca se embriagaría? con ninguno no, mentira ajá no bebo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis más de siete nunca me embriago ah, la verdad es que no tomas este es ninguno pero ¿verdad? no bebo pero si te echas uno, hermana, con el primero ajá 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 ¿cuántas relaciones ha tenido Orielca? ninguna holy crap uno, dos, tres, cuatro más de cuatro una que sé de repente se me fue así como por de bajera y en no, 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 no una, ¿no? solo una ¿cuántos hijos quiere tener Orielca? ninguno ay ay, no necesito el multiple choice sí sé eso ¿cuál es el color favorito de Orielca? rojo, azul, rosa, amarillo, negro, verde blanco, púrpula, naranja ojalá dijiste amarillo rojo, azul, rosa, amarillo, amarillo, negro, verde, blanco, púrpula, naranja me jodiste no sé guay es que puede ser el negro ajá pero también puede ser el amarillo porque te gusta el amarillo y luego te gusta ponerte blanco eso son demasiadas opciones rey tenés que coger uno el negro no, 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 no el rojo ay, no sé, el amarillo el amarillo el amarillo vamos a quedar con el amarillo ¿con el amarillo? dang el blanco no bye, el negro púrpula sí el negro pero si me dicen más yo es el negro púrpula ok ese I did not see that coming ok bye ajá ajá es Orielca una persona de perros o gatos ok persona de perros persona de gatos ok ambos yo diría que ambos porque para empezar no te gustan los gatos o sea, el mao es un caso muy especial ¿verdad? y si son de perros o sea, el perro es tu animal entonces diría que es como que el mao ahorita ya sabe el gato pero realmente son de perros entonces diría ambos de perros no te gusto hablar con el mao, pobrecita por cierto, el mao es su gato ¿Cuál es el género musical favorito de Orielka? Metal, Jazz, Pop, Ambiental, Country, Rap, Rock, MDM, Clásica, Rap ¿Qué clase de películas son las que más le gustan a Orielka? ¿Ciencia ficción? ¿Acción? ¿Comedia? ¿Drama? ¿Romance? ¿Thriller? ¿Horror? ¿Cuál? ¿Ciencia ficción? ¿Acción? ¡Acción! A Orielka, ¿Cuál es el sabor de helado que más le gusta? ¿Vanilla? ¿Presa? ¿Chocolate? ¿Oreo? ¿El de coco? Sí, pero no está. ¡Hala! Ok, pero es el de coco. Sí, es el de coco. ¿Vanilla? ¿Para este quiz? ¿Cuál fue mi opción? No es chocolate, no es Oreo, no es vainilla. Me puso Oreo. Pegaste José de 15. Entonces, ¿sabes? Está. Bastante cerca. En ese, porque en ese. Vamos a hacer dos. Porque we have issues. Ya llegamos, entonces, el mío seguirá después. ¿Qué? Vengamos de las compras. La segunda parte, saqué 11 de 15. O sea, pongámosle como un 95. A ver, no se ve bien. No, no lo quiere agarrar. No, no lo quiere agarrar. No, no lo quiere agarrar. ¿No? No. 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 ¡Gracias!